Muy buenas noches a todos No puedo comprender qué pasa entre los dos Si tanto me has comido Si estando junto a mí parece que no estás Y buscas el olvido Si hay otro entre los dos Deféndele mi amor como un león herido Si en algo te ofendí No quiero tu rencor Yo quiero tu perdón Devuélveme el sentido ¿Qué es lo que pasa? Que nos estamos alejando tanto Que cada vez nos comprendemos menos Que cada día que termina es un fracaso amor ¿Qué es lo que pasa? Que nos estamos alejando tanto Que cada vez nos comprendemos menos Que cada día que termina es un fracaso amor No puedo comprender qué pasa entre los dos Si tanto me has querido Si estando junto a mí parece que no estás Y buscas el olvido Si hay otro entre los dos Defenderé mi amor como un león herido Si en algo te ofendió Si en algo te ofendí Que cada día que termina es un fracaso amor Que cada día que termina es un fracaso amor Si en algo te ofendí Que cada día que termina es un fracaso amor Que cada día que termina es un fracaso amor Que cada día que termina es un fracaso amor